Hola tigres, ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en el que voy a enseñaros a cómo crear un punto de restauración en vuestra computadora o vuestro ordenador Windows diez de una manera muy fácil y sencilla, ya que cuando llevamos a cabo instalaciones o cambios dentro del sistema, yo siempre recomiendo crear un punto de restauración por si algo sale mal, ya que nunca sabemos que puede salir mal haciendo este tipo de cosas, pues, podamos retornar a la configuración que teníamos anteriormente. Básicamente, aquí puedo utilizar muy bien el dicho de más vale prevenir que curar, más vale tener algo por si acaso, por si sale mal, que tener nada y tener que formatear el PC con la configuración que nos viene de fábrica. Pero antes de comenzar, te voy a dejar un vídeo tutorial aquí arriba en las tarjetas en el que enseña a crear carpetas con contraseña dentro de Windows diez y te va a venir muy bien si quieres guardar archivos confidenciales, etcétera. Dicho esto, no te entretengo más, vamos con la intro a toda leche, que comenzamos. Bien, tigres, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta y vamos directamente a la pantalla de Windows diez. Y una vez estamos en la pantalla de mi escritorio, en Windows diez, vamos a ir al buscador de abajo, a la lupa, y vamos a poner restauración directamente, para que aquí nos aparezca lo de crear un punto de restauración, en la parte de configuración. Básicamente, es un acceso directo, esto, al panel de control, a propiedades de sistema, donde nosotros vamos a poder crear un punto de restauración, en este caso, la parte de protección del sistema, ¿Vale? En esta pestañita que nos aparece aquí, encontramos que podemos elegir diferentes secciones. En este caso, vamos a elegir la de Windows C de sistema, ¿Vale? Vamos a crear un punto de restauración de nuestro sistema, ya que al final, las carpetas, si no vamos a realizar ninguna modificación, no es realmente importante. En este caso, como comentaba, lo único que vamos a crear es un punto de restauración de nuestro sistema operativo, que es lo más importante. Primero, vamos a darle a configurar, y aquí nosotros vamos a tener seleccionado activar protección del sistema, y vamos a tener seleccionado diez gigabytes. Si tú no tienes diez aquí por defecto, pues puedes mover este icono de aquí, y puedes seleccionar la cantidad de gigabytes, hasta que tengas diez, le das a aplicar, y ya está. Yo ya lo tengo predefinido así, y ahora le vamos a dar a crear un punto de restauración. En este caso, el punto de restauración va a ser suscríbete y dale like, ¿Vale? Vamos a darle a crear, va a crear un punto de restauración que luego podremos retornar en caso de que algo haya salió mal, o bueno, simplemente en caso de que tú quieras retornar al punto que tenías antes. Así de fácil y así de simple. Puede ser que luego, después de instalarte algunos productos, tu ordenador te funcione lento, y que quieras volver a la configuración que tenías antes. Bueno, pues de esta manera, podrás hacerlo de manera muy fácil y sencilla. Vamos a esperar a que finalice la creación de este punto de restauración, y volvemos ipso facto. Bien, tigres, pues ya veis en mi pantalla que el punto de restauración se ha creado correctamente. Vamos a cerrar, y ahora que lo hemos creado, imaginad que nosotros queremos restaurar el sistema, ¿Vale? Pues cerramos esto de aquí, volvemos otra vez a la barrita de aquí abajo del búsqueda, y vamos a poner otra vez restauración para acceder a el crear el punto de restauración, volvemos a la misma página que teníamos antes, le damos a restaurar sistema, se nos va a abrir ahora una ventana diferente, y nos va a dar la opción de elegir el punto de restauración. En este caso, vamos a darle a siguiente, ¿Vale? Y aquí encontramos los diferentes puntos de restauración que hemos creado a lo largo, pues, de la historia del ordenador. En este caso, he creado la última, el cero ocho del cero ocho, que es hoy, ¿Vale? Bueno, hoy, depende de cuando estés viendo tú este vídeo, efectivamente, y en la descripción encontramos suscríbete y dale a like. Le damos a siguiente, y ya iríamos al punto de restauración que hemos creado previamente. Por eso, como indica el propio nombre del punto de restauración, suscríbete y dale un súper like. Mírate este otro vídeo para aprender nuevas cosas dentro de YouTube y de Windows diez, o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de la plataforma. Espero que te haya servido, y nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya bien. ¡Suscríbete y dale a like! ¡Suscríbete y dale a like!